En la sala de denuncias de la Fiscalía en Tunja hay quien orienta a los usuarios respecto a las denuncias y a la ruta de atención a seguir. Parece muy bonito el trabajo de orientar personas que vienen con múltiples problemas y mientras se les pueda ayudar, pues se colabora. Publio ha logrado todo con dedicación. A los ocho años aprendió a usar el bastón, obtuvo su diploma de abogado y se ganó un concurso para ingresar a la Fiscalía. A las seis de la mañana, pues arreglo mis cosas, me dispongo a salir, me colabora mi señora y mis hijos, me desplazo a la Fiscalía, allá pues voy solo. No necesito medio de transporte porque vivo cerca al centro. Si me asigna un sitio que de pronto no conozca, tanto mi señora como los hijos me llevaban los sábados y domingos para, digamos, mentalizar el trayecto que uno debe recorrer. Un software lector de pantalla le permite crear documentos y hasta navegar por la web. Voy escribiendo en el computador nombre, número de cédula y número de celular de las personas y el tipo de delito que denuncian. Es un hombre agradecido y sabe reírse hasta de sí mismo. Se nos asimila siempre a personas que piden monedas. Entonces hay personas que en algún momento en Bogotá, por ejemplo, les decía uno, bueno, me hace un favor. No, es que hoy no tengo plata. Sí, no espera. El favor era que en el caso mío que me pasaran la calle. La entidad Levo, pues mi bienestar en este momento. Espero pues estarlo haciendo bien y no solo estarlo haciendo bien, sino ir mejorando porque se trata de eso. Se trata de mejorar. Pues en mí encuentran un amigo y yo siempre trato de darlo lo mejor posible.